Este otro asesinato ocurrió en la zona de Sabatini al 3000, la víctima un joven de 27 años. La víctima tenía 27 años. Lo asesinaron en avenida Sabatini al 3000. El hombre presentaba una herida de arma de fuego en la zona del cráneo, producto de tres detonaciones impulsadas a muy corta distancia. Fue temprano, como a las 6 de la mañana. Yo justo estaba sacando el camión, pero cuando lo vi estaba tirado ahí. ¿Vio si le habían disparado, si era con un arma blanca? No, no, me parece que fue con tres tiros le tiraron. ¿Lo conocía el muchacho, señor? Sí, de acá de Crespo y Fragato Sarmiento. ¿Vino rápido la ambulancia? Sí, 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 vinieron todos. Estaba muerta en el... Sí, sí, ya estaba. Y hacía como una hora que estaba tirado. A la vuelta del crimen apareció la moto del joven asesinado. No se descarta ninguna hipótesis, aunque es llamativo que se trate de un robo, ya que el rodado de la víctima estaba a la vuelta de la balacera. No, robo no. No. ¿Vinieron a buscarlo aparentemente? Sí, algo, viste, otras cosas. Es como que llevaron la moto para despistar, viste, la escena, digamos. Ah, o sea que lo habrían asesinado derecho arriba de la moto. Acá, no, no, acá. Acá en la puerta. Y llevaron la moto a la vuelta. Mientras tanto, la dueña de la propiedad lindera, de donde apareció el cuerpo sin vida, le pedía esta mañana a los inquilinos que dejen la casa porque sospecha algún vínculo con el joven asesinado. Yo alquilo esa casa por medio de mi vida y ellos son los inquilinos. Yo no tengo nada que decir de ellos dos, no tengo nada que decir, son excelentes personas. Pero bueno. Está bien. ¿Vos no querés, digamos, que esta familia siga viviendo en la casa que vos alquilás? No, no, ya no, ya no, ya no. ¿Tenés miedo? Sí, 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 porque, viste, no. No quiero, no quiero problema. ¿Cuántos años que viven acá en la casa? Ellos, ocho años. El vehículo fue secuestrado para realizar pericias y también se recabó junto al cuerpo dos vainas servidas calibre 22. El fiscal que interviene solicitó el relevamiento de las cámaras en la zona.